Hola, mi nombre es Emilio César Leano, soy Mini Genius del Grupo Garden. Les doy la bienvenida al showroom de Mini. Hoy estaremos presentando la tercera generación del Mini Cabrio en esta versión S, acompáñenme. Bueno, en esta ocasión estamos presentando al Mini Cabrio en su versión S que es la versión más deportiva. Esta versión viene con un motor 2.0 Turbo, el motor Twin Power Turbo de BMW. Viene con una caja deportiva de doble embrague de 7 velocidades. Es una caja mecánica automatizada. En la versión frontal lo vemos con los faros LED 100%, los faros adaptativos, tanto el faro principal como los buscabuellas. Se nota también en la parrilla, que es la parrilla con panal de abejas. Y le continuamos abajo con la entrada de aire direccionada a los frenos. Esta versión, al ser la versión más deportiva, el traga aire es mucho más grande y más espacioso. También tienen los sensores delanteros, que vienen acompañados con el sensor anticolisión o cámara. Y el sensor de lluvia y de luz. En esta versión, que es una versión especial, que es la versión Mini Yours, ya viene con la llanta especial en forma de bandera de la Union Jack. Si me acompañan aquí en la parte trasera, vienen con los faros con la Union Jack, que es la bandera inglesa. Viene también con la parte deportiva con doble caño de escape en el centro, que justamente le caracteriza a las versiones S. Dentro de lo que sería la cajuela, tiene el acceso rápido, vamos a decirlo, pero si tiene mayor carga, de mayor volumen. Lo que hacemos es levantar esto, aumentar el tamaño de carga, siempre para meter cosas de mayor volumen. Al utilizar el acceso confortable, que es la llave inalámbrica, próximo al botoncito, se da apertura y también debaten los espejos. Y en este caso también se proyectaría de noche el logo de bienvenida de Mini. Bueno, una vez en el interior, con la llave en la consola, procedo a encender el vehículo. Ya lo que sería el tablero principal, no aparecen los modos de manejo, el Gera Display se eleva. Aumentando un poco lo que sería el Mini Cabrio, procedo a la primera etapa de descapotar el vehículo. Que sería dejar como un techo solar y poder disfrutar de ese ambiente sin necesidad de batir todo. Ahora procedemos al segundo nivel, que es en el cual bajan los vidrios y se eleva la capota para bajar. Hasta que haga el ruido de conexión, que fue ahí. Bueno, el vehículo viene con volante forrado en cuero con la bandera Union Jack. Este volante es un volante especial deportivo, en el cual viene con piano black y viene con control crucero, control de audio, control de voz. Y el manejo de todo lo que sería la interconexión con la radio del vehículo. En este caso es una pantalla touch. Si se dan cuenta, también este viene con un LED que interactúa con todas las acciones del vehículo. Que en este momento también, si se dan cuenta, en el tablero acá, viene con la Union Jack. Un poquito más abajo, viene con climatizador dual. A medida que voy cambiando temperatura, va a ir cambiando de frío a caliente. Y si quiero aumentar el ventilador, aumenta del mínimo al máximo. También tenemos los botones que asemejan a botones de avión, en el cual está el parking assistant, que el auto maniobra solo para estacionar. Tenemos el control de estabilidad. Tenemos el auto stop, que se puede desactivar. Que el auto stop sería cuando vos llegas en el semáforo, el auto se apaga. Y cuando vos vas a continuar, soltas el freno, arranca nuevamente para continuar. Y por último, tenemos el botón en el cual le puedes poner los modos de manejo. Si ven acá en la pantalla, está el modo sport, que es el modo más deportivo. En el modo de manejo mid, que es el modo de manejo intermedio. O es el modo de arranque, que vos apagas el auto y prendes, y se vuelve siempre el modo mid. Que es el modo equilibrado entre el modo sport y el modo green. Y por último, el modo green, que es el modo, vamos a decir, ecológico. Vamos a decir, menos combustible al motor para que el auto esté un poco más relajado. Y la aceleración se vuelve menos sensible. O sea que al apretar el acelerador, va a reaccionar en forma suave y tranquila. Como si fuera que estás dentro de un tránsito un poco pesado y te vas rientemente. Acá estaríamos hablando un poco ya también del asiento. Es un asiento deportivo, de cuero, con expansor de piernas. Con detalles de Union Jacks, que está detallado tanto en el portacap, en el apoyacabeza, acá en los laterales. Y que es un tapizado especial, de un cuero también especial, más rígido, más duro. Lo que sería la puerta, viene acompañado con piano black. Viene con lo que serían los vidrios eléctricos a un toque. El debatimiento de los espejos, en el caso que lo quieras hacer en forma de botón manual. O automáticamente cuando cerras el auto, ya estarían debatiendo el espejo. Esta versión trae los parlantes Hammond Cardon, que son dos altavoces distribuidos en todo el vehículo. Debajo de los asientos, en lo que sería la consola central, en las puertas, en la parte trasera. Envolviendo al vehículo y dando un sonido muy especial. Aquí enfrente tenemos lo que sería el Gera Display, que es una pantalla de acrílico de vidrio. Sería transparente, en el cual refleja la información del vehículo. Algo más que hay que destacar, que acá al lado de la luz de stock, también se encuentra el botón anticolisión. Que en este momento, te muestro, puede ser aviso de colisión, tanto de vehículos como de peatones. Ahora vamos a hablar, en cuanto a seguridad del Mini. El Mini Cabrio es el único Mini que no tiene seis Aira de serie, porque no tiene el Aira Cortina, ya que no tiene un techo fijo. Pero tiene los Aira Frontal, que son conductor acompañante, los laterales que salen en los asientos. Y si me acompañan, les muestro lo que sería el reemplazo del Aira Cortina. Serían estas barras anti-huelco, que saltan en una altura de 30 centímetros. En el caso de que el auto tiende a tumbarse, salta esto protegiendo al auto. Este frontal del parabrisas está hecho de un acero especial súper resistente. De tal manera que si yo doy la vuelta ahora al vehículo, este estaría aguantando el peso del vehículo. Este y la parte de las barras estarían protegiendo a las personas, ya que no tiene un techo fijo. La apertura y cierre de la capota lo podemos hacer dos formas la apertura y tres formas el cierre. La apertura lo podemos hacer con el telemando y desde el interior. Y el cierre lo podemos hacer con el telemando desde el interior y con el botón del acceso confortable, que en este momento lo procedo. Procedo. Al cierre siempre hay que tener apretado el botón. Cierra en su primera etapa y ahora en su segunda etapa. El minicabrio lo puedes, en esta versión S, lo puedes adquirir desde $44,000 dólares, descontado o lo financiamos a 5 años con una entrega al 10% y la diferencia a 60 cuotas. Le esperamos acá en el showroom de MINI sobre Mariscal López de esquina RI 1-2 de Mayo para que pueda realizar una prueba de manejo y disfrutar en plenitud el minicabrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!